Soy Amanda Moncada, tengo 67 años y de todo corazón les digo que los años que tengo no los cambiaría por nada el mundo, por ser más joven, tener un físico diferente, pero lo que he vivido merece la pena vivirlo, me siento una mujer plena. Gracias por ver el video.